¿A quién le importa si nos besamos o si vamos de la mano caminando por la vida? ¿A quién le importa si nos buscamos, si de todos escapamos para amarnos a escondidas? No saben nada porque todo nuestro amor ya estaba escrito Que en realidad nuestra ilusión vino del cielo y que amar no es un delito ¿A quién le importa si tú y yo nos amamos y quién no sabe que la envidia es fatal? Y aquel que lleva eso por dentro en su vida está metido en una trampa mortal ¿A quién le importa si tú y yo los deseamos, si somos libres para amar y soñar? ¿Quién puede más que el sentimiento que herida pierden el tiempo los que quieran hablar? ¿A quién le importa? Si nos besamos o si vamos de la mano caminando por la vida ¿A quién le importa si nos buscamos, si de todos escapamos para amarnos a escondidas? No saben nada porque todo nuestro amor ya estaba escrito Que en realidad nuestra ilusión vino del cielo y que amar no es un delito ¿A quién le importa? ¿A quién le importa si tú y yo nos amamos y quién no sabe que la envidia es fatal? Y aquel que lleva eso por dentro en su vida está metido en una trampa mortal ¿A quién le importa si tú y yo los deseamos, si somos libres para amar y soñar? ¿A quién le importa si tú y yo los deseamos, si somos libres para amar y soñar? ¿A quién le importa amor, que nos critiquen? Si la verdad es que tú y yo tenemos toda la razón, somos felices ¿A quién le importa si tú y yo los amamos, y quién no sabe que la envidia es fatal? Y aquel que lleva esto por dentro en su vida, está metido en una trampa mortal ¿A quién le importa si tú y yo nos deseamos, si somos libres para amar y soñar? ¿Quién puede más que el sentimiento querida? Pierden el tiempo los que quieran hablar Los que quieran hablar ¡Gracias!